En Frecuencia Informativa Libre y Radio Tormenta, escuchamos con atención y respeto, buenas tardes, ¿con quién habló? Buenas tardes, mire, la señora Ferreira, le hablo para decirme que estoy inconforme con la que están teniendo del transporte, porque es una miseria lo que sube el gobierno, el salario y todo va para arriba, y entonces ahora con esto, pues peor va a salir la situación. Oiga señora, ¿está usted satisfecha con el servicio que prestan combis, camiones de transporte público? Claro que no, muchas veces nos ha tocado ir parados, oyendo música muy fuerte y de esa música muy fea, y con unos empujones, unos que ya sentimos que salimos volando, digo, siquiera dieran buen servicio, estuvieran bien educados y las personas, bueno, diríamos, a lo mejor estamos de acuerdo, pero pésimo servicio y aparte, este, tratan malas las personas, la música muy ruidosa, y pues no, no, no vale la pena, no vale la pena, pues estoy inconforme con esta alza. Perfecto señora, le agradezco mucho, ¿en dónde nos escucha? Mire, estamos aquí en el centro, casualmente también quiero decirle algo. Dígame. Si ustedes saben, que andan quitando todas las farolas de Morelos Norte. Todas las farolas de Morelos Norte andan un carro, este, quitándolas. Oiga, ¿usted lo ha visto? ¿Sabe si ese vehículo es del ayuntamiento? No, no es del ayuntamiento, es de una empresa privada, pero todas las farolas las están quitando. Yo le hablo aquí a la altura del 752 de Morelos Norte, y llevan todas las farolas en la parte de atrás. Ujule, pues hay que ver entonces qué está pasando con eso. Le agradecemos mucho este reporte también que comparte con nosotros, señora, muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Ahí está, buenas tardes. Muchas felicidades. Gracias, ahí está una llamada del centro. ¿Qué opina? Oiga, pero este teléfono, el 232-4008, no es solamente para usuarios, ¿eh? Bueno, yo creo, considero muy prudente, si algún transportista, pero de los de adeveras, de los que verdaderamente son transportistas, de los que llevan muchos años viviendo de esto, de los que tienen su concesión, de los que se dedican, viven y se entregan a este oficio. Digno, digno, honesto, que también tomen el teléfono, que nos marquen y que nos digan qué opinan de esta alza. El número es el 232-4008. Bueno, buenas tardes, ¿con quién habló? Buenas tardes. Sí, ¿cuál es su nombre? María Paz. ¿Qué pasó, señora? ¿Qué opina usted del aumento en la tarifa del transporte? Pues que está muy mal, está muy mal porque, miren, los Santa María son unas viles carcanchas, pero, señores, es una cosa tremenda. La ruta negra, trae unas carcanchas terribles que no hay ni de dónde agarrarse uno. Y no es una cosa terrible, aparte, mire, yo ya no tengo niños, ya soy persona de la tercera edad, pero tengo mis hijos que tienen tres niños en la escuela. Imagínense un peso para cada niño más. Y aparte la mamá. No, pues es mucho. Nos lleva a los niños. Es mucho, es mucho, señora. Ahora, usted, si viera que hay un buen servicio de transporte público, ¿estaría de acuerdo con el alza? Señor, sí, si fueran servicios de primera, pues tal vez, tal vez, pero es una injusticia que quieren hacer. Perfecto. ¿Dónde nos escucha, señora? En la colonia Obrera. Le agradezco mucho su llamada. Buenas tardes. Gracias a usted, señora. Hasta luego. Ahí está. Y de veras, ojalá que algún transportista también, porque hay razones que se tienen que escuchar. Todas las voces se tienen que escuchar. Tomar el teléfono y nos marcar al 232-4008. La pregunta para todas y todos ustedes es, ¿están de acuerdo con lo que está pasando con este aumento a la tarifa del transporte público? El número 232-4008. Estamos en un ajuste y regresamos. Frecuencia informativa libre en Radio Tormenta. Escuchamos con atención y respeto. Buenas tardes. ¿Con quién habló? Buenas tardes. Sí, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Jorge. ¿Qué opina usted de esto, Jorge, del tema que estamos tratando, del aumento a la tarifa de transporte público? Bueno, pues la verdad ya es algo reiterado, ¿no? Constantemente nos están aumentando no solamente los servicios básicos como el agua, las gasolinas, sino también el transporte público que es fundamental para que tanto la ciudad como el Estado y el país funcionen sin medios de transporte, pues obviamente la ciudad no se mueve. ¿Considera que es justo entonces este ajuste? No, yo no considero que sea justo por la simple y sencilla razón de que obviamente quienes deberían de estar fiscalizando los recursos públicos y atendiendo las necesidades sociales se encuentran completamente apartados de la sociedad. ¿Y apartados de la realidad, mi estimado Jorge? ¿Cómo ves? Yo soy usuario frecuente del transporte público y en algunos casos nos toca levantarnos por cortesía para que se sienten las damas. Algunas unidades están en buen estado, otras no. Casi ya en su mayoría están en buen estado. Este no es un problema de los transportistas. Como usted lo dijo hace un momento, considero que es fundamental el servicio que ellos nos hacen todos los días de llevarnos incluso a los niños a la escuela, otros al trabajo, en fin. Sin ellos esta ciudad prácticamente sería un caos y estaría paralizada. Yo considero que la culpa fundamentalmente es de un gobierno insensible, que considera que todas las damas de casa tienen sus camionetitas muy cómodas para llevar a los niños a la escuela, pero que muy probablemente en su vida ellos mismos hayan tenido que subirse a una combi, mucho menos con toda su familia. Entonces esto demuestra una vez más su miopía, porque quienes autorizan estas tarifas seguramente hacen su cuenta de qué es un peso más, pero no consideran que hay que hacer a veces transbordes y que sobre todo hay amas de casa que efectivamente diferentes a esos que viven en un mundo de fantasía hollywoodesca tienen que llevar a sus niños incluso a la escuela y eso sí representa un gasto de hasta 40 o 50 pesos diarios en la transportación de los niños. Así es Jorge, pues te agradezco mucho tu comentario. ¿Dónde nos escuchas? En la colonia Ventura Puente. Un comentario más. Adelante Jorge. Precisamente seguimos con mucha atención todos los programas de Radio Tormenta. Siento yo que esta estación se va a convertir en un verdadero medio de difusión social más que las consideradas por tu servidor todavía medias frívolas redes sociales. Considero que este es uno de los valores más sublimes que tiene la libertad de expresión y la verdadera democracia, el que se abra de tus espacios. Que no caigas como otros muchos comentaristas de esta ciudad y del país en ese monólogo permanente y que nos permitas de vez en cuando, aunque no seamos personajes de renombre, también ser entrevistados, como en este caso, también tener nuestras participaciones, porque eso es fundamental en esta nueva dinámica que nos es urgente imponer y que se llama participación ciudadana. Que tenga usted muy buenas tardes. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Nosotros hemos apelado y vamos a seguir apelando a la participación ciudadana desde el 17 de septiembre del año 2012. El día que tuvimos nuestro primer programa aquí en Radio Tormenta. Y siempre digo que aquí escuchamos con atención y respeto. No todos los días abrimos el teléfono, pero tenemos para mensajes de texto, tenemos redes sociales. En fin, de que nos hayan, nos hayan. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Sí, muy buenas tardes. Con la señora Patricia. Hola, señora Patricia. ¿Cómo ve esto del aumento del transporte? Mire, mire, Juan José, voy mal porque yo soy una empleada y madre soltera. Yo gano 700 pesos a la semana y tengo que transportar a mis tres hijos a la escuela y tengo que venirme para acá, al centro, a trabajar. Mi vida, ¿qué me queda para mí? No me queda nada. No me alcanza para dar, ahora sí, para mis hijos. Y para decirles, pues, ahí tengo que andar comprando ropa rosada, ropa de segunda, para poderlos vestir, poderlos calzar. ¿Tú crees que me va a alcanzar y llora con esto del aumento? No, es muy complicada, de verdad, la situación que tenemos muchos que enfrentar todos los días y sobre todo desde la óptica que como tú lo estás planteando aquí y que es una realidad que viven muchas mujeres en Morelia y en Michoacán. Pues yo estoy muy inconforme y le agradezco mucho. Muchas gracias. A sus órdenes. Hasta luego. Ahí está otra de las voces que se levantan y que también debemos de escuchar. Esto es Frecuencia Informativa Libre y estamos en Radio Tormenta. Correo electrónico, Juan José Noticias.